Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren bien. Yo soy Rulo y en este momento me encuentro realizando un video de prueba para poder continuar con el programa Anue, Luz y Fuerza. Programa que se seguirá transmitiendo a través de Radiosme en sus diferentes plataformas. Aprovecho este momento para enviar un saludo especial al titular del programa, Juan Luis González Vargas, a mis compañeros conductores, al equipo de Radiosme, a mis compañeros activos jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y por supuesto a todos mis compañeros usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Muchas gracias y hasta pronto.